Música Señor Comandante, el dientramiento y alista viento de la Armada, oficial mirante, veterano de la guerra de colminas, doctor José C. Águileta, señor Intendente del Partido de la Comunidad de Madrid, doctor Cusales, licenciada Mariana Cusales, señor director general de material del libro, señor director general de intendencia de la Armada, señores comandantes de la aviación naval de la flota de mar y del área naval fluvial, autoridades de la tercera división del ejército argentino, señores comandantes, directores y jefes, oficiales superiores, coordinadores del área marítima del Atlántico Sur y pertenecientes a las Armadas de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, oficiales superiores de las Fuerzas de Seguridad y policiales, autoridades municipales, ex comandantes de la Infantería de Marina, encabezado por el señor almirante decano de la Infantería Marina, representantes de las asociaciones locales de ex convalientes y veteranos de la Guerra de Malvinas, personal formado en esta Plaza Soberanía, distinguidos familiares, damas, invitados especiales, señoras y señores, a todos ustedes, gracias por estar presente en este día tan especial para la Infantería Marina, pero gracias además por su apoyo y por su colaboración constante y presente durante todo el año. La Infantería de Marina, componente esencial del poder de combate naval de la Nación, es el puño de la Armada. Un equipo de hombres y mujeres, civiles y militares, siempre listos y bien dispuestos, actitud generosa y profesionalidad. Un equipo que se integra además con los oficiales y suboficiales, infantes, destinados fuera del componente, con aquellos que se encuentran en situación de retiro, con ex conscriptos y ex marineros. En fin, con todos aquellos que con orgullo y humildad a la vez, llevamos sobre el brazo y en los corazones el rojo encarnado de nuestro tradicional escudo. Este equipo grande celebra hoy 137 años de vida porque un 19 de noviembre de 1879 nacía como Cuerpo de Artillería de la Armada, heredero del legado de las tropas navales que combatieron en los comienzos de nuestra patria, ya sea durante el rechazo criollo a las invasiones inglesas de 1807 o en el desembarco de Martín García de 1814, cuando el genio militar del Gran Almirante supo intuir la trascendencia para la Marina de disponer de una capacidad anfibia que contribuya con la Marina normal en el control de los espacios marítimos y friales de la patria. Aquel Cuerpo de Artillería, luego llamado de Defensa de Costas, fue el modelo de esta infantería de Marina moderna. También de aquella que un 2 de abril se constituyó en fuerza del desembarco para recuperar las marvinas, y unos días después, en las alturas alrededor de Tampledon, dio pruebas de entrega y sacrificio combatiendo hasta perder la vida. Este aniversario nos encuentra ocupados, trabajando en las actividades asociativas ordenadas y en aquellas propias de adiestramiento naval integrado con todas las unidades de componente desplegadas en cada una de las zonas de responsabilidad de la Armada, o abocados a la silenciosas tarea de dar la seguridad a tiempo completo de las bases de instalaciones navales, o apoyando a nuestra comunidad cuando ésta lo requiere, tal como lo hicimos en las últimas grandes y las naciones de litoral, o contribuyendo con la política exterior de la Nación en diferentes decisiones de paz, o manteniendo y mejorando nuestros medios, o pensando en el futuro. En cualquier caso, siempre activos y quietos, tratando de ser útiles, solidarios y serviciados. Desde esta perspectiva, seguimos procurando alcanzar también otros objetivos trascendentes, ser mejores líderes para la producción de nuestra gente y para la región más eficiente de los recursos asignados, mejorar la calidad del adiestramiento de las unidades, tener una administración más ordenada y eficaz, integrarnos a los procesos de la Armada y alcanzar resultados coherentes y trazables sobre la base de proyectos concretos y planes alineados con los procedimientos y objetivos institucionales. Para alcanzar estos y otros logros, los infantes de Marina, sin distinción de jerarquía ni de roles, tratamos de alinear nuestras conductas con los valores de siempre. Amor a la patria, identificación con la Armada, pertenencia al cuerpo, cumplimiento de la misión, disciplina, trabajo en equipo, humildad, respeto y cuidado por nuestros subordinados. Inspirados en esos valores, en el marco que da esta formación general en la Plaza Soberanía, la Infantería de Marina reconoce hoy a oficiales, suboficiales y personal civil atacado que dejaron la actividad recientemente por sus años de trabajo en la Armada dentro del componente, por su dedicación, compromiso y ejemplo. Asimismo, otorgamos honoríficamente nuestro emblema a oficiales de Infantería de Marina de Países Unidos y a personal del Ejército Argentino, los que se encuentran trabajando entre nosotros durante este año, aportando su experiencia y conocimiento sin recaseos. También hacemos un similar reconocimiento a oficiales profesionales que, por haber alcanzado los requisitos de servicio establecidos en unidades de Infantería de Marina, se han hecho acreedores al mismo. Nos enorgullece profundamente que todos puedan llevar a partir de hoy nuestro escudo sobre el pecho por otros rincones de la patria y del mundo. Siéntanse siempre Infantería de Marina. Alejandro Magno una vez dijo que de la conducta de cada uno depende el destino de todos. Las buenas acciones individuales por insignificante que parezcan importan. Pero nunca debemos olvidar que de cara al futuro dos cosas que encuentren. El ejemplo que dejamos a otros para que inspirados en ellos nos superen y los logros alcanzados por el equipo en el cumplimiento de la misión. Los hombres y mujeres de Infantería de Marina y de la Armada pasamos y seguiremos pasando. La institución es la que queda. Vivamos nuestra vida profesional intentando por sobre nuestras metas individuales hacer una Infantería de Marina más grande, más fuerte, más integrada, más noble. Infantes de Marina, familia y afectos. Bien hecho y muy feliz aniversario y muy feliz aniversario. Como comandante, con orgullo y responsabilidad les requiero el compromiso indelegable de estar siempre alerta por la patria. Infantes de Marina, patria siempre siempre business. ¡Adiós, siempre business!